Esta monstruita pesada no nos deja en paz No te preocupes, Espa, seguramente el elefante nos va a salvar No sé si el elefante o nos tendremos que salvar a nosotros mismos Pero en el vídeo de hoy vamos a ver más imágenes sobre el canguro que se reveló en el tráiler ¡Ay sí, ay sí! Y también veremos al Van Van malvado y oscuro Exactamente, pero antes es muy importante porque vamos a descubrir un monstruo nuevo ¿Un monstruo nuevo? ¿Uno que no ha salido en el tráiler? Así es ¡Ay Dios, pues qué interesante! Vale, 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 pero claro, todo esto, como decía, sí conseguimos escapar de la bailarina Porque claro, nos deja en paz desde que la descubrimos el otro día Sí, sí, pero no te preocupes porque ahora el elefantito y con el dron, muy importante el dron Vamos a ir por este elevador y ya estaremos a salvo No lo sé, siempre que nos subimos en un elevador en Garden of Van Van pasa algo ¡Ay no! Mira, 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 está ahí Dale, dale, tienes que enfocarla con la luz Creo que la luz le molesta o la mata, no lo sé Parece que de momento solo le molesta, no veo que le haga daño Pero el elefante está aquí, entonces podemos confirmar al 100% que nos quiere ayudar Sí, sí, yo siempre lo dije, que el elefantito nos ayudaba Ya claro, pero es que al principio en el gimnasio, cuando nos estaba haciendo de coach Y nos entrenaba, pues allí nos mataba, no es por nada, pero se nos comía si hacíamos algo mal Atentas, atentas, que ya vamos a acabar con la bailarina Sí, ¿tú crees que vamos a acabar con ella? No lo sé, no lo sé A ver, ¿qué está pasando? Vale, vale, claro, esto no puede ser infinito Digo yo que llegaremos en algún punto en el que podamos seguir con la historia Si no, Angie, si no te preocupes, yo tengo muchas ganas de ver al Van Van malvado Lo vamos a ver, lo vamos a ver, queda muy poquito Pero primero, a ver, a ver, a ver, parece que sí, ¿qué ha pasado? No lo sé, como siempre nos ponemos a hablar y no me entero ¡Ay, ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Sigue allí, oh my god Vale, vale, con el dron, con el dron ¡Ay, toma! ¡Sí! ¡Hemos podido! Creo que sí, que hemos podido acabar con ella Bueno, ya sabéis que en Garten los monstruos siempre vuelven a aparecer Pero de momento acabamos de descubrir un nuevo sitio ¡Ay! ¡No! ¡Es el canguro! ¡Es el cangurito! No me lo puedo creer ¿Qué le pasa al elefantito? ¡Está cao! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Ese es el nuevo monstruo! El monstruo que os decía que no salió en el tráiler oficial ¡Ay, pues sí! Pero, pero, ¿volveremos a ver al canguro? Pues sí, yo te prometo que luego, en este mismo vídeo, volveremos a ver al canguro bien Oye, oye, es Nabnalina No es NabNap Sí, porque tiene un lacito, parece que es Nabnalina ¿Vale? ¿Vale? ¿No nos deja pasar? ¿Nos trolea o nos protege? ¿Qué decís, bocaditos? Dejarlo en los comentarios Nabnalina, en el capítulo 3, nos troleará o nos protegerá Eso nunca se sabe, en Gardeno Pamban Mira, 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 vale, la hemos podido distraer Y entonces entramos por aquí Y esta parece la puerta del nuevo monstruo Creo que ahora vamos a conocerlo y verlo bien ¡Ay, sí, sí, sí! Vamos a desbloquear el nuevo monstruo, el que no ha salido en el tráiler A ver, a ver, ¿será por esta puerta quizá? Está ahí, está detrás de la cortina, lo he visto Ah, sí, yo no he visto nada Que sí, que sí, te lo prometo Mira, está ahí Me gusta mucho A mí también me ha gustado mucho Espera, Bamban, está aquí Bamban ¿Y ese? ¿Ese quién era? Es que estamos en otro vídeo Es como un mundo paralelo esto de Gartens Sí, 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 pero hemos de escapar de la biblioteca esta ¿Vale? Aquí con este botón hemos podido subir Y creo que hemos despistado al otro monstruo Ese no lo había visto yo Lo tienes detrás, no Angie Corre, corre, corre Vale, pero es que he visto a Bamban ahí Está ahí, corre, síguelo Bamban nos ayuda Sí, Bamban yo creo definitivamente Que nos ayudará a recuperar a nuestros hijos Pues no lo sé Yo no me fío de nada ni de nadie Un momento ¿Es Bamban o es Bambalina? Es de color blanco Qué extraño, ¿verdad? Pues sí Vale, a ver por aquí Vamos a seguir a ver en qué lugar nos lleva esto Y si podemos seguir viendo nuevos monstruos Espera, espera Dice Bamban que se siente enfermo Sí That I can open any door ¿Vale? Dice Uy, 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 cuidado Dice que corramos por nuestra vida ¿Lo he entendido bien? Creo que sí, pero no, no Pero, pero ¿por qué? Ay, mira Es el, es el bluopila Es el azulito ¿Qué tenemos que hacer? Pues supongo que A ver, parece que en esta habitación no hay nada Ah, sí, sí que hay, sí que hay Ah, vale Para poder, para poder ponernos encima Y ir encima del bluopila Ay, no, ay, no Espérate Ese Bamban estaba un poco extraño Sí, sí Es el Bamban oscuro Es el Nightmare Bamban Corre, corre Tenemos que huir Es muy, muy tenebroso Es, es muy aterrador, ¿no? Eso parece Pero podemos escapar Podemos hacerlo Sí, sí Porque quiero volver a ver al canguro Ahora, ahora Vamos a volver a ver al canguro Pero primero tenemos que salir de aquí Ay, Dios No me lo creo ¿Cómo puede ser? Bamban Tiene una parte oscura Que se transforma En algo que nos persigue Y nos quiere hacer daño Pero aquí el bluopila Nos va a salvar No sé Si es un hijito de opila Que ya ha crecido En el siguiente episodio O quizá Es otro pila Que ya era mayor No tengo ni idea La verdad Yo tampoco Yo tampoco lo sé Pero bueno La cuestión es que por aquí Podemos estar escapando ¿Vale? No pasa nada Recordar que estos vídeos Son interpretaciones De lo que podría ser Garten 3 El capítulo 3 De Garten ¡Ay no, no, no! Son mods Son animaciones Son posibilidades Para Garten 3 Y muy atentos Porque ahora Vamos a ver De nuevo El canguro Y lo vamos a ver Muchísimo mejor Que antes Ay sí, sí, sí Yo también quiero verlo bien Porque claro Antes lo hemos visto Pasar por arriba Que por cierto Parecía como que estaba volando Pero eso sería muy extraño Sí, sería muy extraño Pero es que ¿Qué no es extraño en este juego? Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que parece que está Yo creo que va a estar Detrás de esa puerta ¿Tenemos que hacer algún puzzle? No lo sé No sé si es un puzzle O simplemente Tenemos que saltar por aquí Mirar que bien se ve Aquí en el dibujo Sí, también estaba el cerdito Pero el cerdito No salió En el juego original Ya lo sé Ya lo sé Ahí no salió En el Bueno, en lo que es el trailer ¿No? Pero Veremos a ver qué pasa Vale, vale Solo se trataba de saltar Hasta este punto Y Ay, qué bonito se ve en el dibujo No sé si será tan bonito Cuando lo veamos ahora Suelen ser más aterradores Sí, dan más miedo En la realidad Que en los dibujos Oye Creo que lo he visto Mira Oh my god Pero ¿Será nuestro amigo O nos atacará? Ha dado un saltito Ay no Nos ataca Me temo que este no va a ser De los monstruitos Que nos ayudan Sino de los que Que nos hacen daño Pues os dejamos en pantalla Un videíto Para que sigáis disfrutando De nuestras aventuras Adiós Hasta luego